El amor El amor que yo te tengo es para siempre No derroca nada, solo Dios, solo la muerte Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto tuyo es un pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida a tu lado quiero estar Para toda la vida para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida Ah, 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 ah Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto tuyo es un pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida a tu lado quiero estar Para toda la vida para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Si existe vida en el más allá Yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida Si existe vida en el más allá 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 Y cuando me despierto tuyo es un pensamiento Gracias.